Soy Cecilia Ramírez Figueroa. ¿Por qué les surgió esta inquietud de ser parte de Uber? Pues primeramente porque a mí me gusta todo lo novedoso y entonces que entre Uber a Hermosillo me parece una excelente iniciativa. Entonces, pues primero que nada por apoyar. Y enseguida, pues porque son ingresos extra. Así para horas que uno tiene el carro parado, nadie niega el beneficio de un dinerito extra. ¿Es usted y su esposo o tiene buena capacitación? Pues el socio puede dar de alta un auto y él mismo puede invitar a cuantos choferes quiera o necesite. Entonces, puede ser una empresa familiar. He escuchado ahí en las pláticas que he ido, que por ejemplo se juntan dos hermanos y entre los dos van a trabajar el mismo carro. Uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Tiene algún horario en específico? En algún horario en específico, pues en mi caso va a ser en las horas que yo tenga libres, que no tenga empleo en ese rato. Pero si usted consigue un carro para trabajarlo las 24 horas, que así puede ser, pues se puede programar con los lugares que tenga disponibles. ¿Manejaron cantidades, precios, las tarifas? Y me acaban de confirmar que el viaje mínimo es de 25 pesos. Pues creo que la propuesta es bastante moderna, porque somos personas dando un servicio de transporte a otras personas. Yo no voy a tener como que, dice, una empresa por mi cuenta, agarre alta, sino yo estoy brindando un servicio de transporte privado a otras personas. Desde ese punto de vista me parece algo novedoso. El Uber no se maneja efectivo. O sea, cuando yo sea chofer, nunca voy a recibir efectivo ni voy a ver ningún dinero. Todo es a través de la aplicación del teléfono. Ahí se me va a registrar cuánto es lo que le voy a cobrar a la persona que esté transportando. Ahí en las pláticas que hemos recibido, sí nos dicen que debes ir lo mejor presentable que puedas, que debes ir siempre amable. Las botellitas de agua, los que han tomado el servicio de Uber en otras ciudades, también se le ofrece a la persona, al pasajero, se le ofrece una botella de agua. El aire aquí en esta ciudad de Mosirio, pues va a ser un servicio que siempre va a estar brindándose. Entonces, digamos que es una empresa de transporte privado que está empeñada en dar el mejor de los servicios. Usted, en cuanto solicite el servicio, le dice, su chofer viene en camino, se llama así y el carro en el que viene es así. Entonces, si usted tiene alguna queja o algún problema con el carro o con ese conductor, puede escribir a la empresa y decir, en este viaje con este conductor tuve un problema. Entonces, en eso sí hay más información en Uber que en los taxis convencionales porque algún objeto ha perdido, vamos a poner el ejemplo. Usted tal vez no registró a qué taxi se subió, se baja y no sabía qué taxi era. Pero en cambio con Uber sí tiene el registro de quién la transporta. Entonces, somos personas, digamos, somos personas comunes y corrientes, pero si usted solicita mi servicio, en todo momento sabe quién soy. Sí, soy doctora en estadística. Entonces, a mí me gustan mucho las matemáticas. Eso es muy fecha. Y diré usted, ¿a qué te estás dedicando a esto? Pues, porque es algo muy novedoso y digo que quiero estar en esta punta de la ola y ganar unos dineros. Yo sí los invitaría a que se integraran aquí a Uber porque es algo, un trabajo muy flexible que, digamos, si usted revisa, pues esto es lo que viene, ¿no? Trabajos flexibles en donde usted, pues, si quiere ganar, pues tiene que organizarse usted mismo. Entonces, eso sería lo que viene.